En Corinto, en la principal terminal del Pacífico, se atendieron 337 contenedores de importación y 385 de exportación. Así lo indicó el más reciente informe de la empresa portuaria nacional. Además, tres tanqueros donde se importaron casi 9.000 toneladas de diésel y se exportaron 10.000 toneladas de melaza y 4.200 toneladas de aceite de palma. Se atendieron tres buques graneleros con productos de importación, 29.748 toneladas de maíz, 8.232 toneladas de harina de soya, 5.398 toneladas de trigo, 11.214 toneladas de fertilizante. Puerto Sandino atendió dos buques internacionales, uno de ellos con 7.335 toneladas de material ferroso, así como otro buque con 53.526 toneladas de petróleo crudo. En el puerto Arlene Sioux atendimos el charlot con 184 toneladas de importación conteniendo repuestos, artículos eléctricos y productos de limpieza. Y se exportaron 592 toneladas de mariscos, madera y carne de res. En Puerto Cabezas se atendieron 24 embarcaciones pesqueras y más de 25.000 libras de mariscos que se exportan al exterior. Los puertos turísticos en San Jorge se atendieron 113 naves de cabotaje, 10.281 turistas embarcados hacia la isla de Ometepe, 3.044 turistas en el malecón, 892 vehículos atendidos y 1.532 toneladas de productos básicos que llevan a la isla de Ometepe. Todos los puertos turísticos fueron visitados por 60.200 vacacionistas, quienes disfrutaron de los recorridos en los cruceros, de la gastronomía en los restaurantes y de las actividades de recreación para la familia. Tania Sirias, TV Noticias. ¡Gracias!